La organización de la quinta media maratón ciudad de Melilla, a cargo de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, decidió la descalificación del primer corredor en entrar en la línea de metal, Aziz Larvik. A posteriori se ha constatado que la identidad de la persona que ha entrado primero no correspondía a la que se le había entregado y adjudicado el dorsal. La decisión ha sido descalificar al primero en meta y subir un puesto al resto de participantes según el orden de llegada. De esta forma, el ganador de la categoría masculina fue Sufjan Diuri, del equipo Runner Team, con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 3 segundos. Nuevo récord de la competición. La segunda posición de la general correspondió a Hamid Mohamed, del Trail Running, mientras que la tercera plaza fue para Sufjan Hangar, en categoría femenina la campeona fue Anissa Hamid. En la carrera de los 10.000 metros, el vencedor fue Jamal Schnarr, en categoría masculina, y Pilar Cardenay, en féminas. Y en la última de las pruebas, la popular de 5.000 metros, el ganador fue Sufjan Boudahaj, y en categoría femenina, Salma Rodríguez.